Gracias compañeros, efectivamente un jalón de oreja para todos esos costavicenses que aún no saben practicar el protocolo para desnudar. Lamentablemente fue confirmada la muerte de una cuarta víctima producto de la influenza A. Esto quiere decir que estamos igualando la cifra del año anterior tan solo en el primer mes de este 2012. Pero en la siguiente nota nosotros resumimos los detalles más importantes que se han dado a conocer en las últimas horas. Jalón de oreja para los chicos que aún no han entendido la importancia de desnudar de forma adecuada o de visitar al médico con los primeros síntomas de grite. En este momento tenemos pacientes que estamos descartando o no la presencia de X1N1. En Carcago tres pacientes y dos en Alajuela que caen con una condición complicada desde el punto de vista respiratorio y tenemos en estas siguientes horas descartar o no que sea influenza tipo A. Estamos en una situación atípica, no es lo común en estas épocas, está afectando. Hasta el momento ya llevamos cuatro muertos, tenemos una gran cantidad de casos diagnosticados, no podemos bajar la guardia y estamos ante una situación realmente de importancia. Lamentablemente un adulto de 64 años está en una condición sumamente delicada en el hospital Calderón Guardia, producto de la gripe AH1N1. Para ser un paciente masculino de 30 años conocido, sano, sin factores de riesgo y es importante en la población que si bien es cierto los factores de riesgo aumentan la probabilidad de complicarse con H1N1, todos somos susceptibles a que eventualmente este tipo de gripe nos pueda afectar la condición física. ¿Pero saben realmente los chicos cómo se debe estornudar? ¿Y a mano o estornudan? Sí, no les importa si viene alguien al lado. Casi vos no lo practicas, ¿verdad? O un pañito, anda un pañito y estornudan el pañito. Tienes que ser con un pañito. O mucho saco como tú, ¿verdad? No sé, yo siempre anda un pañito para, un pañito para, si creo que estornudan. Más cuando anda con uno con gripe. Entonces uno anda en pañuelos cuando está estornudando o rociendo. Entonces es muy feo, digo yo. Tras la muerte de estas cuatro personas en el primer mes de este 2012, las autoridades elevan los protocolos. Además se agiliza la compra de más vacunas para evitar mayores complicaciones en personas vulnerables. Importante destacar que en este momento autoridades se mantienen atentas ante las características que ha presentado esta quinta persona. Un adulto de unos 64 años quien permanece hospitalizado así en el hospital. Es Calderón Guardia que tiene pues bastante severa esta gripe que los mantiene en una condición sumamente crítica. Por supuesto nosotros vamos a estar detrás de esta información recordándoles por supuesto a ustedes mantener el protocolo y ante los principales síntomas acudir al médico. Compañeros esta es la información, ustedes tienen más en el set principal de Extra Noticias.